Déjame recortarte a mi manera Déjame llorar por tu traición Que si me ven llorando no me da pena ¿A quién le va a importar si es mi dolor? Dime cuál es la forma para olvidarte ¿Cómo voy a arrancarte si eres mi amor? Ya no seré feliz, estoy seguro Para mí sí es muy duro decirte adiós Adiós, que te vaya bien Que seas muy feliz, que te den amor Por mí ya no sientas penas No creas que por tu abandono me cortaré las venas Adiós, vete de una vez Ya no quiero verte Porque me haces daño Amor, ya no estés llorando Que por más que llores mi vida No olvidaré tu engaño Nunca me imaginé que sucediera Siempre me jurabas que era tu amor Yo te he adorado tanto pero hoy te llevas Un pedazo de mi alma y mi corazón Adiós, que te vaya bien Adiós, que te vaya bien Que seas muy feliz, que te den amor Amor, por mí ya no sientas penas No creas que por tu abandono me cortaré las venas Adiós, vete de una vez Ya no quiero verte Porque me haces daño Amor, ya no quiero verte Amor, ya no estés llorando Que por más que llores mi vida No olvidaré tu engaño